Lamentablemente, el actor Zac Efron sufrió un accidente. Aquí te voy a platicar qué es lo que sucedió. Además, al parecer no todo fue miel sobre hojuelas en el rodaje de Deadpool y Wolverine porque la actriz Daphne Keane parece que no se llevaba tan bien con Channing Tatum y aquí te cuento qué es lo que compartió. Y finalmente nos enteramos cuál será la última temporada de La Casa del Dragón. Ponte muy cómodo y muy cómoda que aquí comienzan las noticias de Fuera de Foco. ¡Hey, cinefilos y cinefilas! Bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gai Mesa con Z, muy felices de que me acompañen un miércoles más en un video de noticias y también muy felices de que este video está siendo presentado por CyberGhost VPN, un servicio que como fanáticos del cine y las series estoy segura que a varios de ustedes les puede interesar. ¿Y es que no les ha pasado que se mueren por ver esa película o serie en Netflix que solo está disponible en Estados Unidos u otro país? Bueno, pues con CyberGhost VPN simplemente cambias tu ubicación virtual con un par de clics y listo, podrás disfrutar de distintos catálogos alrededor del mundo. Y no solamente eso, sino que también podrás acceder a plataformas como Hulu, Disney+, Prime Video y decenas más. Además, hay que hablar de la seguridad. Porque ¿quién no ha usado el Wi-Fi del café o del aeropuerto y se han preguntado ¿Quién más podría estar husmeando? Con CyberGhost VPN eso ya no será un problema porque tu información está encriptada. Así que nadie, ni siquiera tu proveedor de internet, podrá ver lo que estás haciendo. Es como tener una capa invisible que te protege de hackers y sitios maliciosos. Y si por alguna razón tú no quedas satisfecho con este servicio, no hay problema. CyberGhost VPN ofrece una devolución garantizada en los primeros 45 días. Así que es completamente libre de riesgos. En la pantalla está apareciendo el link para que puedan obtenerlo. Y también se los dejo en la descripción de este video. Y rápidamente, vámonos a ver el meme de la semana, que es el siguiente. Y lo que también parece un meme, pero definitivamente no lo es, es este. El póster de la próxima película de Bambi, Ajuste de Cuentas. Esta cinta de terror que, como saben, es de los mismos creadores de Winnie Pooh, Miel y Sangre. Y que también va a fungir ahora como un puente para el Puniverse. El Puniverso Monstros Assemble o Monsters Assemble. Lo cual, bueno, se tiene planeado que sea este épico crossover. Que va a reunir a todos los personajes de cuentos clásicos como Tiger, Tinkerbell, Pooh, Bambi, Peter Pan, Pinocho. En una versión de terror. Y que tiene planeado llegar a salas de cine en octubre del 2025. Y realmente me da muchísima curiosidad, cinefiloso. ¿A ustedes realmente les interesa este Puniverso de terror? ¿O les parece una tremenda mierda? Déjenmelo saber en los comentarios que, como siempre, los estoy leyendo. Pero ¿saben qué? Lo que a mí no me parece una mala noticia, sino una gran noticia, es la siguiente. El hecho de que Britney Spears va a tener su película. Así es. Variety confirma que una biopic, es decir, una cinta biográfica de la cantante Britney Spears, se encuentra ya en desarrollo bajo la dirección de John M. Shue. Director, quien también estuvo a cargo de la próxima película, The Wicked. Ahora, ¿de qué va a tratar esta cinta de Britney Spears? Bueno, la película estará basada en el libro escrito por la misma Britney, titulado The Woman in Me. El cual cubre sus primeros años de vida y su ascenso hasta convertirse en la estrella pop más grande del mundo. Al mismo tiempo que también narra su vida bajo la tutela que estuvo durante más de una década. A ver, tenemos a un director muy talentoso que tiene un dominio sobre los musicales. Y tenemos como fuente al libro, que pues es escrito por la misma Britney Spears. A mí parecer esto es una combinación ganadora. Yo creo que puede resultar en una muy buena película. Y obviamente la duda que llega es ¿quién interpretaría a Britney Spears? Así que si a ti se te ocurre una candidata, me encantaría leerla aquí abajo en los comentarios. Y bueno, quien ya no busca candidatos porque ya eligieron a un rostro para representarlo es a Hulk Hogan. Y es que esta semana nos enteramos que Ben Affleck será quien debida a este personaje. La película llevará por título Killing Gawker. Y narrará la demanda que Hogan presentó contra el sitio Gawker, ahora desaparecido, por publicar un video sexual que Hogan no sabía que su ex amigo Boba de Love Sponge estaba filmando. Ahora, ¿hasta dónde sabemos? Actualmente no hay ningún director asignado, pero están considerando comenzar la producción en enero del próximo año. Oigan, esta semana Jamie Lee Curtis tuvo que salir a pedir perdón públicamente. ¿Por qué? Bueno, por algunos comentarios que hizo al parecer en contra del universo cinematográfico de Marvel. Resulta que tan solo unas semanas atrás, esta famosa actriz fue víctima de ataques de los fans de Marvel por haber realizado comentarios negativos hacia la fase 4 del UCM. Sin embargo, en una reciente entrevista, la actriz pidió disculpas y reveló que se comunicó con el mismísimo Kevin Feige sobre la situación para lograr aclarar la polémica. Estas fueron sus palabras. Mis comentarios sobre Marvel fueron estúpidos. Me comuniqué con Kevin Feige y ya no jugaré en ese arenero de competencia que llamamos Internet. Ni seré parte de la promoción de juegos diseñados para generar clics, ni para dar contenido o conversación. Hmm, pero quienes sin duda no van a parar de quejarse en redes sociales son los padres de familia, quienes están pidiendo que Deadpool sea retirado de los parques de Disney. Así es. En redes sociales, padres de familia y grupos conservadores piden a Disney que retire al personaje de Deadpool de sus parques. Esto para dejar de exponer a menores de edad, debido a que el personaje se caracteriza por decir chistes de doble sentido y de carácter sexual. Esta noticia creo que es bastante interesante, mucho más que decir que exagerados papás, porque pues finalmente es verdad que Deadpool es un personaje de clasificación R y que los parques de Disney son parques pues para toda la familia, sobre todo con un nicho hacia los más pequeños. Así que claro que me interesaría saber en los comentarios ustedes qué piensan al respecto. Es una exageración y no pasa nada si Deadpool se anda paseando por los parques de Disney o si creen que pueda fomentar como hay un atropello en cuanto a la idea que busca transmitir Disney en sus parques de diversiones. Bueno, y hablando de Deadpool, después del éxito que ha representado esta película, al parecer Marvel estaría interesado en seguir trabajando con su director Sean Levi. Y es que según información de Daniel RPK, Marvel Studios quiere que este director se involucre en más proyectos después del éxito de Deadpool y Wolverine. Y si bien este acuerdo aún se encuentra en conversaciones, se dice que Marvel lo quiere específicamente para la película Young Avengers o Los Jóvenes Vengadores. La próxima película que estaría reuniendo a jóvenes superhéroes como Kamala Khan, Kate Bishop y Riri Williams. La verdad yo creo que este director tiene bastante dominio en lo que tiene que ver con historias fantásticas. Ya lo vimos detrás de Stranger Things, ahora de Deadpool y Wolverine, la película de Free Guy. Así que me parece una opción bastante interesante. Y bueno, no sé qué tan interesante les parezca lo siguiente, pero ya se ha revelado la trama de lo que trataría la película de Avengers Kang Dynasty. Y es que de acuerdo a un importante insider, Marvel ya tenía una trama definida para esta película de Vengadores, la dinastía de Kang. En donde supuestamente esta película enfrentaría a héroes del multiverso Marvel en contra de Kang, el conquistador, interpretado por Jonathan Mayors. De haber sido realizada esta película, porque te recuerdo que ya no se va a llevar a cabo, se dice que veríamos cómo la autoridad de variación temporal conocida como TVA iba a reclutar a hacer esa ancla para intentar detener al consejo de Kang. Algunos de estos personajes habrían sido los Spider-Man, interpretado por Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes hubieran luchado desde sus propios universos, mientras que el Spider-Man de Tom Holland sería el ancla de la Tierra 616 del UCM. Por último, el personaje de Logan de Deadpool y Wolverine se convertiría en el ser ancla del universo Fox. También se dice que esta película habría sido de menor escala, es decir, menos épica, en comparación con lo que se prepara para Avengers Secret Wars, y que se enfocaría más en los personajes antes mencionados. También nos cuentan que esta película habría terminado con la derrota de los héroes y la creación de Battleworld por parte de Kang, el Conquistador Prime. O sea que los héroes iban a perder en esta película. Realmente Marvel se habría arriesgado a tanto, o comparten esto porque pues ya no lo van a hacer, y era alguna de las ideas más interesantes y radicales. ¿Les hubiera gustado ver esta película? ¿O les gustaría ver Blade todavía? Porque si tu respuesta es sí, te tengo buenas noticias, porque al parecer a pesar de haber enfrentado diferentes conflictos, esta cinta sigue en pie. Marvel Studios actualizó su calendario de estrenos para los siguientes años, y ahí confirmaron que Blade sigue en pie. Esto para estrenarse en noviembre del 2025, a pesar de haber detenido su desarrollo durante varias ocasiones, debido a desacuerdos creativos entre los guionistas, directores y productores. Ahora, algo que llama también la atención es que Disney eliminó uno de sus proyectos sin título que habían sido listados para julio del 2026, y en su lugar añadió Avengers Doomsday a la agenda. ¿Cuál creen que haya sido este proyecto sin título que Disney tenía planeado? Otra noticia interesante que llega, y que yo creo que algunos fans hubieran sido felices de ver, es que Nicolas Cage por poco aparece en la cinta de Deadpool y Wolverine, en su personaje por supuesto, The Ghost Rider. Resulta que Ryan Reynolds reveló para Collider que tuvo conversaciones con Nicolas Cage para que retomara su personaje de Ghost Rider para la película de Deadpool y Wolverine. Sin embargo, no lograron cuadrar las agendas, y su aparición, pues como saben, no se llevó a cabo. Y es que cinefilos, aunque la película del 2007 tuvo críticas mixtas, muchos fans apreciaron que la interpretación de Cage respetara los elementos clave del personaje de los cómics, por lo que su regreso hubiera sido un momento bastante emocionante para varios. Pero bueno, evidentemente no logró concretarse. Lo que sí logró concretarse ya es el rodaje de la nueva película de Superman, porque James Gunn anunció el final de las filmaciones de Superman a través de una fotografía en su cuenta de Instagram después de casi dos meses de haberlas iniciado en Cleveland. Ahora, oficialmente, esta película ya entró en el proceso de postproducción para llegar a las salas de cine el próximo 11 de julio del 2025. Oigan, ¿cómo está eso de que Daphne King quizá no se llevó tan bien con Channing Tatum? Bueno, resulta que la presencia de este actor en Deadpool y Wolverine fue uno de los momentos más emocionantes de toda la película, sin lugar a dudas, para muchos fans. Y el actor, al mismo tiempo, no ha parado de agradecerle a Ryan Reynolds la oportunidad de dar vida al personaje que nunca pudo llevar a la pantalla grande. Pero realmente no todo fue miel sobre hojuelas. Porque, según lo que reveló Daphne King durante una entrevista en un podcast, ella le tuvo que pedir al actor que guardara silencio mientras filmaban, ya que en sus palabras, ella seguía metida en el papel y el actor no dejaba de gritar sus líneas justo frente a su cara. Y hablando de señalamientos en producciones, actrices señalan de acoso al director Francis Ford Coppola. Variety ha revelado un video exclusivo de las filmaciones de Megalópolis, en donde se podía apreciar al director de la cinta besando a dos jóvenes extras en una escena que parece se está llevando a cabo en un club nocturno. Ante esta situación, el director había negado completamente estas acusaciones. Sin embargo, Lauren Pagón, una de las mujeres que fue acosada, declaró esta semana que el director sí se le acercó y la besó a la fuerza, lo que la dejó en estado de shock por algunos minutos. Fue otro miembro del equipo quien confirmó el acoso y compartió que toda su experiencia en ese set fue muy extraña e incómoda, ya que el cineasta parecía actuar con impunidad en el set y que no había ningún otro productor debido a que él la financió en su totalidad. Estas fueron sus palabras. ¿Con quién se suponía que debía hablar? ¿Quejarse con Coppola y denunciar a Coppola ante sí mismo? Vamos a ver cómo avanzan estas acusaciones y yo los mantendré al tanto. Y hablando de acusaciones, como podrás recordar, hace algunos años Gina Carano fue retirada de la serie de The Mandalorian por algunos comentarios que hizo en redes sociales que definitivamente no fueron del agrado del público ni de la misma compañía de Disney. Y ahora Gina Carano está pidiéndole ayuda a Pedro Pascal. A través de una carta, la actriz Gina Carano y su equipo de abogados le solicitaron su ayuda a Pedro Pascal para que testifique a su favor en el juicio que sostiene en contra de Disney por despido injustificado de la serie The Mandalorian. Para refrescarles la memoria, esta actriz se encuentra en una disputa legal con la empresa después de su salida controversial en el 2021. Esto después de haber realizado una serie de publicaciones en donde apoyaba la toma ilegal de la Casa Blanca por parte de seguidores de Donald Trump, así como que estaba en contra de las vacunas del COVID-19, entre otros tuits controversiales. Sin embargo, este mismo año, Gina Carano interpuso una demanda en contra de Disney con la ayuda de Elon Musk, alegando que su salida realmente no tenía justificación, ya que estaba enfrentando represalias por expresar sus opiniones. Con esta demanda, la actriz está buscando ser recontratada por Disney para volver a sumarse al universo de Star Wars, así como $75,000 en compensación. ¿Acaso Pedro Pascal va a salir a defender a esta actriz o no? Bueno, pues también yo te mantendré al tanto. Así como te contaré en este momento lo que sucedió con Zac Efron. Y es que este actor fue trasladado de emergencia después de haber sufrido un accidente mientras practicaba natación en Ibiza. De acuerdo con las fuentes que presenciaron el incidente, el actor fue encontrado por dos trabajadores del lugar, quienes lo auxiliaron sacándolo del agua y lo llevaron a los servicios médicos pertinentes. Ahora, después de haberse llevado un gran susto, afortunadamente la revista People confirmó que Zac Efron ya fue dado de alta del hospital y se encuentra estable. Incluso publicó un mensaje en redes sociales asegurando a sus fans que se encuentra bien y tranquilo. Sin embargo, sus representantes ya no dieron detalles sobre los motivos del incidente. Pero bueno, afortunadamente Zac Efron se encuentra bien y creo que fueron varios fans quienes realmente estaban bastante asustados cuando se comunicó el hecho de que él había sufrido este accidente en el agua. Y cinefilos, dando la vuelta a esta noticia, resulta que Zendaya y Robert Pattinson van a trabajar juntos. Así es. Este par están en conversaciones para protagonizar The Drama del director Christopher Borgley, cinta que será producida por el estudio A24 y el director Ari Aster. De acuerdo con información de Deadline, la película seguirá un romance que da un giro inesperado antes del gran día de una pareja. Vámonos a noticias de The Last of Us. Porque a través de un breve video de la próxima programación de Max, se dieron a conocer las primeras imágenes de la segunda temporada de The Last of Us, la serie de HBO que llegará en algún punto del 2025. En estos clips podemos ver cómo Joe está siendo interrogado por el misterioso personaje de Catherine O'Hare y también se muestran breves vistazos de los actores recién llegados, que son Jeffrey Wright e Isabella Merced. Asimismo, tenemos nuevas imágenes de la serie spin-off de IT, Welcome to Derry. Recordemos que esta historia nos traerá de regreso a Bill Skarsgård como el payaso Pennywise a través de nueve episodios. Y aunque este primer avance no revela demasiado, hay algunos puntos clave, como la frase Esto no es Estados Unidos, esto es Derry. Mientras que en otra parte se ven a varios personajes gritando y algunos parecen estar cubiertos de sangre. Oigan, y si por ahí hay fanáticos de Gravity Falls, también les tengo noticias. Y es que después de años de esperar nuevas actualizaciones de la temporada 3 de esta serie, un misterioso sitio web de cuenta regresiva tiene a los fanáticos pensando que un posible anuncio de lanzamiento de la serie podría estar cerca. Esta teoría surge a partir de que, de la nada, apareció un sitio llamado thisisnorawebsite.com o esto no es un sitio punto com. Esto después del lanzamiento de la novela Book of Bill escrita por el mismo creador de la serie, Alex Hirsch. Los fanáticos que ingresaron a este sitio web descubrieron que estaba protegido con contraseña y que había una serie de pistas esparcidas por todos lados para descubrir qué se escondía dentro. Algunos fans también han especulado que el anuncio oficial de la temporada se realizará en la próxima edición de la D23 que se va a llevar a cabo el próximo viernes 9 de agosto hasta el domingo 11 de agosto. Curiosamente, apenas en junio de este año, la directora ejecutiva de Disney, Meredith Roberts, confesó que la compañía estaba en negociaciones con Alex Hirsch para crear más proyectos de Gravity Falls, a pesar de que en el pasado tuvieron algunos roces durante el desarrollo de la serie, específicamente por temas de censura. Y hablando de temas de censura, aunque esta serie es cruda, intensa, pero no censurada, resulta que Invincible necesita ocho temporadas. Robert Kirkman, creador de los cómics de Invincible, aseguró que serán necesarias unas ocho temporadas para adaptar la historia en la serie animada de Prime Video. Anteriormente, este artista ha declarado que le gustaría ver pelear a Mark Grayson o incluso al propio Omni-Man contra Superman. Por ahora, la plataforma de streaming ya confirmó el desarrollo de la tercera y cuarta temporada, pero hasta el momento no tenemos fecha confirmada. Y lo que ya no va a tener fecha confirmada nunca es la serie de Lando, puesto que ha sido cancelada. El guionista y director Justin Simeon ha confirmado que la serie sobre Lando Calricia, que habría sido protagonizada por Donald Glover, ha sido cancelada por parte de Disney sin ninguna explicación. El director declaró en una entrevista con Collider que había trabajado muy duro para terminar los guiones y que estaba de luto por la decisión de la empresa. Estas fueron sus palabras. Hay tantas cosas que he vivido que puedo conservar para siempre y llevarlas al siguiente proyecto. Obviamente, no puedo quedarme con la historia, la propiedad intelectual o los personajes, pero hay mucho más que tengo como creador y eso es mío. Y quienes también tienen mucha cosa son La Casa del Dragón, pero finalmente ha confirmado cuándo llegará a su fin esta serie. Resulta que durante una conferencia de prensa, el showrunner y co-creador de La Casa del Dragón, Ryan Condal reveló que el programa incluirá dos temporadas más y concluirá con la temporada 4. Asimismo, él también ha confirmado que La Tercera se está escribiendo actualmente y comenzará la producción a principios del 2025. Por otro lado, cuando se le preguntó si la temporada 3 también tendrá 8 episodios, él dijo que aún no ha tenido conversaciones con HBO al respecto, pero que simplemente anticiparía que desde una perspectiva narrativa sí podría dividirla en tan solo 8 partes. Por cierto, ya pueden encontrar en el canal mi opinión sobre la segunda temporada de La Casa del Dragón, la cual, les anticipo, no me encantó. Pero bueno, si quieren saber por qué, les dejo el video por acá. Oigan, y continuando con esta nueva sección en donde les comparto algunos de los estrenos de esta semana, dejen de decirles que a Salas de Cine llegará Romper el Círculo, una esperada adaptación de la novela escrita por Colleen Hoover que narra el duro viaje de Lily para superar los traumas de abuso en sus relaciones amorosas. Pero si ustedes son fanáticos del director de Sexto Sentido, M. Night Shyamalan, él ha regresado a la dirección con la cinta La Trampa, una inquietante historia que nos mostrará el peligroso plan para atrapar a un asesino en serie dentro de un concierto masivo. Para quienes están en territorios mexicanos, también llega El Candidato Honesto, un remake estelarizado por Adrián Uribe sobre un candidato presidencial que es como hechizado o que algo le cae allí, una cosa mágica. Y ahora no puede decir ninguna mentira. Pero si nos vamos a plataformas de streaming, bueno, seguramente no querrán perderse la cuarta y última temporada de The Umbrella Academy, la cual estará disponible en su totalidad a partir del 8 de agosto y que promete tener un final tan irreverente como satisfactorio. También ya se estrenó la película de Arenita que no he tenido la oportunidad de ver y que lamentablemente por ahí me enteré que tiene muy mala calificación, pero posiblemente me dé el tiempo de verla. Y si también quieren ver la película de Beetlejuice antes de que llegue la segunda parte, Beetlejuice, Beetlejuice, yo me la vi hace poquito en la plataforma de Max. Digo, por si les da curiosidad, este no es un estreno, pero por ahí está la película de Beetlejuice si les gustan dar un repaso. Cinefilos, muchas gracias por haber visto este video. Les recuerdo que estoy en comunicación diaria con ustedes en el chat de Gaby y los cinefilos en Instagram, así que me pueden seguir por allá como arroba GabyMesa8. Y cinefilos, tampoco olviden checar CyberGhost VPN para que puedan navegar con mucha más seguridad y ver un montón de contenido de todo el mundo. Les dejo el link en la descripción de este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós. Adiós.